Primera convocatoria para realizar construcción de camino vecinal en el distrito de Tauanía. La Municipalidad Provincial de Atalaya realiza proceso de licitación pública para el mejoramiento y construcción del camino vecinal Puerto Bolognesi-Puerto Alegre en el distrito de Tauanía. El proceso se desarrolló en los ambientes de la comuna local, en la cual las autoridades municipales, a través del Comité Especial y la presencia del notario público de la ciudad de Atalaya, desarrollaron la apertura de sobres del proceso de licitación pública número 006-2018-MPA para la contratación de la ejecución de la obra, mejoramiento y construcción del camino vecinal Puerto Bolognesi-Puerto Alegre, distrito de Tauanía, provincia de Atalaya, región de Ucayali. Según el proyecto contempla el afirmado de 25.14 kilómetros de longitud, 3.60 metros de ancho de calzada con 0.40 metros de espesor, el desarrollo de cunetas de material suelto en ambos lados de toda la superficie de rodadura, construcción de obras de arte y drenaje. El Comité de Selección otorgó la buena pro a la empresa Consorcio Ucayali, integrada por la empresa Tracto Cervicón ZAP y la empresa constructora Herbizat. Esta obra, que tiene un valor referencial total de 4.953.248.34 soles, facilita el transporte de carga y pasajeros en el distrito, al tener un mejoramiento vial adecuado con fines de garantizar la transitabilidad vehicular en cualquier época del año. Según información adicional, la vía servirá como una conexión más fluida entre la población del exterior y el interior, teniendo un plazo de ejecución de 7 meses, 210 días calendarios.